Después de 40 días de paro camionero, gobierno y transportadores alcanzan acuerdo y levantan las protestas en todo el país. El aguacero de la tarde del 21 de julio dejó afectaciones en viviendas. Tenemos dos reportes. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones que querían dejar sin credencial al diputado Jesús Villar. Mujer resultó lesionada tras sufrir accidentes de tránsito en el sector de la Villa Olímpica. El alcalde Ariel Rojas reconsideraría la ubicación del Centro de Integración Ciudadana en otro sitio. Párroco del Divino Niño evalúa obras ejecutadas y anuncia nuevas. Acuazán realizará jornada de aseo, mantenimiento y limpieza en el ramal de acceso al sector de José Antonio Galán. Se hace el llamado a la comunidad para que se vincule en la actividad. Hoy, en el recorrido provincial, con homenaje a Antonia Santos, el pueblo pinchotano celebró el 20 de julio. Y en la Universidad Libre se desarrolló un diplomado sobre el proceso de paz. En los deportes, espere los detalles de la visita de Carlos, el pibe Valderrama, a nuestra ciudad el próximo domingo y el calendario de una fecha más correspondiente a la tercera Copa Instituto Comuldeza, FIMAR 50 años. Yo cultura y entretenimiento, espere detalles sobre la tercera versión de Amigos y Vecinos. Informativo Telesangil, con Caterine Zafra y Javier Zanabria Vásquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.